Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual vamos a ver una herramienta súper divertida para hacer textos coloridos que podamos utilizar en nuestros e-mails, en nuestras redes sociales y por supuesto también en WhatsApp. Se trata de la página web, no tengo que descargar nada, instalar ningún programa, es gratuito, realmente muy buena, textgirafe.com. Entro en esta página y me dice que es un creador de logotipos gratis. En realidad lo que nos va a mostrar son distintas coloridas tipografías, hay varias páginas para elegir, tiene alguna publicidad como esta, le digo cerrar y puedo seguir mirando las otras tipografías que hay y voy a poder escribir una o dos palabras, no me permite un gran texto, pero lo podría ir haciendo por pedacitos si tengo que escribir más cosas, con estas letras coloridas y divertidas. Por ejemplo, voy a escribir tomando esta tipografía, ¿sí? Me dice escribir acá y acá voy a poner buen día a todos. Ya, a todos no me entra, así que lo dejo en buen día y le vamos a poner los signos de admiración. Ahí está. Y simplemente le digo Download Logo, el botón azul que está abajo. Y fíjense como ahí quedó escrito en esa tipografía el texto que yo quería. Ahora hago botón derecho y le digo Copiar Imagen. Es el tercer renglón, Copiar Imagen. Bien, vengo a mi Facebook y voy a crear publicación. Acá hago botón derecho, Pegar, y ya se pega ese texto aquí y le digo Publicar. Ahí está publicando y miren qué lindo queda, qué rápido hago una publicación para mis redes que tenga colorido. También puedo venir al correo electrónico, le digo Redactar, lo pongo para quién es. En este caso me lo voy a mandar a mí mismo. Título Hola. Y acá hago botón derecho, Pegar. Tarda un poquito y ahí se cargó. Buen día. Hago clic en Enviar y voy a Enviados y acá tengo el correo con esa imagen que acabo de enviar, que ahora no me la está cargando, pero esto fue una cuestión mía de internet, ¿sí? Pero va a salir con la firma puesta. Y el tercer lugar donde la puedo compartir es en WhatsApp. Yo acá estoy en WhatsApp Web. Vengo acá, botón derecho, Pegar, y ahí se cargó, flechita verde, y lo envío a un grupo o a una persona. Espero entonces que les guste y que hagan la prueba en esta página, Text Jirafe. Podemos cambiar de logo, siempre lo mismo. Acá voy a escribir Buenas Tardes, por ejemplo. Download logo y ya va a estar listo mi texto para ser copiado, botón derecho, Copiar imagen. Y empezar a compartirlo. Eso es todo. Mi nombre es Natalia. Si te gustó el tutorial, dale me gusta y suscríbete al canal para recibir otros tutoriales como este. Chau, chau. Chau.